¿Qué opinas después de haber ganado este campeonato del Mundo? ¿Qué sensaciones tienes? Contento de haber ganado el campeonato en España Muy contento, muy contento ¿Hasta cuándo te vas a llegar aquí en España? Bueno, aproximadamente ya tengo aquí desde el principio de julio Después voy a pasar a Alemania y volviendo para acá hasta julio Y mañana voy a Alemania Y luego vas a tratar los Juegos Olímpicos ¿Crees que puedes estar fuerte en esos Juegos Olímpicos? Sí Vale, muchas gracias